Aproximadamente a las 4 de la madrugada en la avenida Ferrocarril y Calle Real, las cámaras de seguridad de Huancayo registraron el momento cuando el suboficial de tercera Anderson Kichka Vallejos, de 23 años, aparentemente recibe la coima de cinco nuevos soles de un taxista quien se habría pasado la luz roja. El suboficial interviene el taxi y vuelve al patruller. Espera segundos hasta que el conductor del taxi se acerca por el lado derecho y saca lo que serían algunas monedas de su bolsillo, entregando al efectivo policial. Anderson Kichka fue detenido a las 9 de la mañana por 72 horas, por orden del quinto juzgado de investigación.